Presidente, buenos días. Claudia Montero, de Alcalor Político. Me gustaría preguntarle con respecto al regreso a clases el próximo lunes, tomando en cuenta las zonas afectadas, donde hay escuelas dañadas, donde ya se mencionó que no van a poder tener el regreso a clases presenciales. Si hay escuelas dañadas, también hay viviendas que tuvieron daños totales, que tampoco van a poder tomar clases presenciales. ¿Qué medidas se van a tomar como para que los estudiantes de las zonas afectadas que no van a poder acudir a las escuelas y que tampoco tienen una televisión, un radio o manera de tomar clases en línea, a distancia? ¿Qué se va a hacer para que ellos no tengan este atraso en el próximo inicio a clases? Bueno, donde no hay condiciones, pues no es posible el reinicio a clases. Pero afortunadamente el huracán no causó daños en la mayoría del territorio de Veracruz. Para tener una idea, Veracruz tiene 212 municipios. Y estamos hablando de 60, 62. Entonces, sí vamos a poder reiniciar las clases en la mayoría de los municipios de Veracruz. Todo esto lo digo porque estoy a favor, decididamente, abiertamente, del regreso a clases, porque considero que es necesario. Ya no podemos mantener cerradas las escuelas. Entonces, donde no sea posible, pues vamos a apurarnos para rehabilitar las escuelas, para que se vayan creando las condiciones en vivienda, que tengan su techo, las viviendas que fueron afectadas por los vientos, sobre todo láminas de zinc en las zonas más apartadas, pobres de Veracruz, en la sierra. Ya se dio la instrucción de adquirir todas las láminas que se necesiten. Y también es importante lo que se ha informado el día de hoy. Ojalá y se internalice la noticia de que entre hoy y mañana se termina de reestablecer en Veracruz todo el servicio eléctrico. Esto es algo excepcional y se debe a los trabajadores electricistas. Mi reconocimiento a los trabajadores electricistas. Esta es una muestra de la importancia que tiene la Comisión Federal de Electricidad. que la querían desaparecer los neoliberales corruptos. ¿Dónde está Iberdrola? En una circunstancia como esta. La empresa particular española, que recibió contratos y subsidios durante el periodo neoliberal. ¿Dónde está? ¿Qué hacen para ayudar al pueblo? En una circunstancia como esta. Es realmente lamentable que se haya apostado a desaparecer, a arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, qué bien que tenemos esta empresa pública que la vamos a seguir fortaleciendo. Agradecerle a los trabajadores de México, los trabajadores electricistas, a los trabajadores petroleros, las maestras, los maestros, a todos los trabajadores, porque con ellos estamos levantando al país. Entonces, vamos a ir mejorando las escuelas, se va a ir restableciendo el servicio eléctrico para que llegue la señal cuando no se pueda tener la clase o las clases presenciales, que puedan tener posibilidad de recibir la educación a distancia con los medios públicos, con el Canal 11, con el Canal 22, con los medios públicos. Vamos a seguir también con las clases a distancia para que no haya atraso en lo educativo. ¿Una estrategia especial para estas zonas donde no pudiera ocuparse en materia educativa? Es apurarnos. Yo espero que si ya vamos a tener restablecido el sistema eléctrico hoy o mañana, en una semana más vamos a tener ya láminas, ya está llegando el apoyo en despensas, se están restableciendo también las comunicaciones y vamos a esperar para que se regrese lo más pronto posible a la normalidad. a la normalidad. Gracias. Gracias.